Nuestro último informe deportivo de la semana tiene que ver con la Asociación Villense de Árbitros de Fútbol. La misma celebró un nuevo aniversario, allí estuvo presente nuestro compañero Germán Martínez y habló con el director del Colegio de Árbitros de la Liga Regional del Sud y el presidente de la Asociación Villense de Árbitros de Fútbol, José Luis Roldán. Sí, esperando después de la fiesta que fue una de las mejores fiestas que tuvimos dentro de estos 6 años que estamos festejando. Bueno, y hoy cerramos con un buen arbitraje de la terna que se trajo de Cañada de Gómez. Y bueno, cerrando un año muy positivo, yo te diría que mejor que el 2015. Últimamente, por suerte, ¿no? El año pasó sin incidentes, este año tampoco. ¿Peremos seguir así? Sí, sí, uno trabaja y trata de traer lo mejor de árbitro que hay en el interior para que el espectáculo se brinde de la mejor manera y que la gente, disfruta del fútbol. ¿Se puede decir que la Liga Regional del Sud cuenta con los mejores árbitros de la región? Sí, que no te quepa ninguna duda. O sea, uno está catalogado con los árbitros que uno trajo a la Liga, están dentro de los mejores árbitros de la provincia de Santa Fe, están en tabla de mérito del argentino B, están dirigiendo al argentino A. Y bueno, se hizo lo que se pudo, se trajo árbitro de valores altos que los clubes no pueden llegar a pagarlos, se lo trajo igual. Bueno, porque uno trabaja con el SADRA de la provincia de Santa Fe, a cargo del Sergio Pesota, bueno, y uno se concientiza para que los árbitros del interior sigan trabajando para que sea una fiesta como la que fue hoy acá en Porvenir Talleres. Como mencionábamos recién, un 2015 muy bueno, un 2016 mejor todavía, la vara cada vez está más alta para lo que viene. Sí, sí, ahora no hay que bajar el rendimiento, hay que seguir trabajando. Es duro, el tema arbitral es duro, no hay mucha gente que se arrima al colegio, no hay mucha gente que quiera ser árbitro, bueno, uno tiene que seguir trabajando para seguir metiendo más gente en el colegio, que va sumando experiencia y bueno, seguir que es una fuente de trabajo para el día de mañana. Gracias por ver el video.